Las expectativas de inflación para 2019 se redujeron a un rango entre 2 y 2,2%. Para 2020 y 2021, las expectativas de inflación se mantuvieron entre 2,2 y 2,5%. Las expectativas de crecimiento económico para este año 2019 estuvieron en un rango entre 2,5 y 2,8%. Para 2020 y 2021, las expectativas de crecimiento se ubicaron entre 3 y 3,5%. En cuanto a las expectativas empresariales, la mayoría se recuperó, destacando las de la economía a 3 y 12 meses, que subieron a 50 y 60 puntos respectivamente.